¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Seguro que es para ahorrar la gasolina! ¡Papá! ¿En serio que es para ahorrar la gasolina? Eh, mamá, es que está muy cara. ¿Te has visto el precio de la gasolina? ¡Está por las nubes! ¡Por eso no enchega ni el aire, ¿no, tacaño? ¡Qué calor! ¡Nos estamos cociendo! ¡Y eso que el camping está a dos kilómetros! ¡Oh, y nada más que os quejáis por todo! ¡Sí, sí, nos quejamos por todo! ¿Y la reserva del camping, qué? ¿La has hecho, no? Eh, la reserva del camping, es que verás, estaba... ¡Venga! Es que estaba esperando una oferta... ¡Excusa al papá, di! Y no la hice. ¿No la has hecho? Porque estaba esperando una oferta y luego me la subieron de precio, ¿tú te crees? Si costaba menos y luego me la suben de precio. ¿No es justo? Y nos haces cargar el coche así, como si no fuésemos a algún sitio. ¡Mamá, era una sorpresa! ¡Por lo que cuesta organizar todo! ¡Era una sorpresa! Así hacemos todo el ritual de cargar el coche como si fuéramos de vacaciones. ¿No? ¡Ya está! ¡Y es sorpresa! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Es lo mismo! Es que al final es lo mismo. ¡Anda, vamos! ¿Habéis visto, familia? Todo esto para nosotros solos. ¡Vamos a estar, hijo! ¡Qué diversión, papá! ¡Qué diversión! Hasta Brunito te lo dice, papá. ¿Pero qué decir? ¿Si Brunito está conmigo? ¿A que sí, Brunito? Sí. ¿Vamos a montar la tienda de campaña? Mira, no. ¡Venga! Pues yo no me pienso mover de aquí. Eso ni hablar. Tú ayudar como los demás. ¡Vamos, papá! ¡Pero espera! Brunito, ¿te ayudas a montar la tienda? Sí. ¡Vamos! Papá, espabilar porque es la hora de comer. No te preocupes, mamá. Todo controlado. En esto soy un máquina, ¿eh? Yo montaba esta tienda en un minuto. Y con los ojos cerrados también, ¿no? Eh, ¿y las instrucciones? ¿Cómo que las instrucciones, papá? ¿No están? Papá. ¿Cómo? Bueno, es igual, son todas iguales. Es muy fácil. Papá, ¿cuánto hace que no montas esta tienda de campaña? ¡Huele a viejuno! Esto no huele a viejuno, Leo. Esto huele a aventura. Tiene unos seis años que hace que no se monta, pero en cuantito le dé el aire, esto huele como el campo. ¿Cómo que aventura? A naturaleza. Esto huele a historia. A todo, eso sí. A todo junto. Un compendio de cosas. Toma, Leo, monta esto. A ver, ¿cómo se monta esto? Papá, como no se vaya este olor, yo aquí no duermo, lo siento. Me voy a casa. Todo el rato quejándose, todo el rato quejándose. Así no se puede. A ver, a ayudarme. Esto por aquí. Esto es un paracaídas, papá. Por el otro lado. A ver, ¿cómo que por el otro lado? A ver. ¿Esto cómo va? Pero mira las instrucciones, ¿no? Así. Huele a aventura, ¿no? Mira lo que se va a caer y todo. Vale, chicos, ya está. Mirad qué fácil. Vale. Ya está. ¡Eh, que se cae por aquí! ¿Cómo está? Familias, en estos días de tanto sol y tanto calor, es muy importante mantenerse hidratado, ¿eh? Bebiendo agua fresquita. Fabrila, ¿eh? Venga, que te estás escaqueando. Ya voy, hijo. ¡Qué pesado que soy! Ya voy, ya voy. Un poquito de agua. ¿Quieres darte prisa? ¡Ay, qué rica! Vale, vale. ¡Qué bueno tienes! ¡Ya voy, ya voy! Esta ya está. Vale, Leo, pásame otra cuerda. Miquel, aquí no hay más cuerdas, ¿eh? ¿Cómo que no, Leo? ¿Y ahora cómo fijamos este palo? ¿Que no se aguanta solo? ¿Que necesitáis una cuerda, decís? ¡No os preocupéis! He traído mi kit de supervivencia. Papá, ¿dónde vas con eso? Ya estás flipado con el kit de supervivencia. Sí, sí, pero ya me lo agradeceréis. Mirad, aquí tengo de todo. Una cuerdecita, señor. ¿En serio esto va a aguantar? Eso aguanta un elefante. ¿Veis? Pues ya está. Lo que os decía, esto aguanta, vamos, lo que le echen. No sé yo, ¿eh? Cómo sople un poco el viento. Tenías que ir a buscarla a la casa del vecino. Bueno, papá, esto ya está. Es hora de comer. ¿Dónde vamos a comer? ¿Que dónde vamos a comer? Pues en el campamento, Miqueltube. ¡Tenemos ramen! Venga, ¿de qué lo queréis? ¿En serio, papá? ¿De pollo, de gambas? Papá, me estás viviendo en serio. A ti te encanta el ramen. Toma. Elis, ¿cuál te guste? Te doy a elegir. ¡Papá, yo, yo! Yo, papá. ¿Tú quieres? Yo. Toma, Brunito, este es para ti. De verdad, Brunito, ni se te ocurra comerte eso. Poquito de agua. ¿De carne o de pollo? De pollo. Va. Pero cuando comemos en este campamento, que tengo hambre. Nada va, Leo, qué impaciencia. ¿Haces los honores? Venga, vamos. Al agua. Papá, que solo hay una silla. ¿Vamos a tener que comer de pie o qué? No, hombre, no. Toma, aquí tienes otra. Móntala. Vale. ¿Y esto cómo va? Pues no sé. Ábrelo. Ahí... Lo siento así. Tú sabrás. Chicos, creo que la comida de vuestro padre ya está, ¿eh? Pero, Miquel, todavía vas por ahí. Eh, papá, que acabo de comenzar ahora. Mira. ¿Veis hambre? ¿Eh? A mí se me acaba de quitar, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, mi parte os la podéis comer. Ay, mamá, qué aguafiestas eres. Es que esto no me gusta, ¿eh? Para ti, Miquel. Esto está buenísimo. Es que no, de verdad, no sabéis vivir una aventura. Papá, hasta el ramen te sale mal. ¿Qué es lo que dices, Miquel? Está buenísimo. Sabe a naturaleza, a vida libre, al aire libre. A campo. Una hora después. Papá, papá, ¿qué hay de merendar? ¿Qué tenemos hambre? Eso, eso. Eto. Tomad un plátano, anda. Gracias, Brunito. Plátano. Bueno, familias, que sepáis que Leo por fin ha sacado su libro, La maldición del mediano. Yo me lo estoy leyendo ahora. Es un cómic para todas las edades. Y además tiene páginas con datos súper interesantes. Mirad, esta página nos viene muy bien ahora. Trucos para explorar la naturaleza. Bueno, familia, está oscureciendo. ¿Aquí dónde vais a dormir? Porque yo solo veo una tienda de campaña. Nosotros nos pedimos esta habitación. Y ahora, esta ya está ocupada. Aquí tenéis una tienda. Anda, a montarla. Venga, muy bien. Esta ya está pillada, ¿eh, Brunito? Bueno, nos ayudaréis a montar nuestra tienda de campaña, ¿no? Sí, eso, que nosotros os hemos ayudado. Lo siento mucho, chicos. Yo estoy con el colchón. Eh, esto es injusto. No os puedo ayudar, tengo que hinchar esto. Uy, a mí no me miréis, que ese no era mi plan de vacaciones. Leo, pero ¿quieres ayudar? ¿Quién, Leo? ¿A ti? ¿Y ahí? Hola. En la tienda. ¿Pero a dónde vais? ¿Ya tenéis la tienda montada? Sí. Que os faltan los palos, que esto no puede ser así. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero qué pasa? No os acerquéis a la tienda, hay un bicho enorme. ¿Pero qué dices, papá? ¿Eres más exagerado? Que sí, que sí, que hay un bicho enorme. Cuidado, mamá. No se ve la naturaleza y aventura. Hay que ir con precaución. ¿Dónde está? Cuidado, Brunito, que hay un dinosaurio. Estás ahí. Ten cuidado. Ahí, ¿dónde, papá? Yo no lo veo. No, no. Ahí está. ¡Ay, ay, ay, ay! No duermo, ¿eh? Ese bicho te muerde y te arranca la cabeza. No os acerquéis. ¿Qué es? Es enorme. ¡Vete, bicho! ¡Ay! Está ahí dentro, está ahí dentro. Mamá, hay que ir a por un lanzallamas. Eso no puede estar ahí. ¿Qué pasa? ¿A que hemos montado la tienda para que se quede un bicho a dormir ahí o qué? Hay que luchar por nuestra tienda. ¿Vues a buscar el lanzallamas? Lucha tú, yo no duermo ahí dentro. Yo tampoco voy a ir a mi casa. ¿Qué, chicos, cómo lo lleváis? Bien. Bien, ya casi estamos. Yo creo que ya está, ¿no? Que ya está, pero si tenéis ahí un montón de palos. Nada, pero esto es opcional, papá. No te preocupes, anda. Siempre sobra algo. Claro, es eso. ¿Hay alguien ahí dentro? ¿Qué va? No hay nadie, ¿no? Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué hace ahí? No sé. Sal de ahí, que ahí huele a viejuno. Si aquella tiene unos 20 años, esta ya no sé ni lo que tiene ya. Ah, o menos. Te va, esta era de antes. Una hora después. Bueno, papá, te toca hacer la cena. ¿Qué hay de cenar? Tenemos pinchitos y mazorcas. ¿Qué te parece? Pues muy bien, tiene muy buena pinta eso. Para que no os quejéis, ¿eh? ¿Tú te quejas? Sí. ¿Tú también te quejas? Vale, vale. ¿Quién quiere patatas? ¿Patatas quieres? Sí. ¿No he traído patatas? Menos mal que estoy yo. Aquí tenemos patatas, chicos. Se va a quemar. ¡Helo! Este no tanto. No vayas a quemar la cena, papá. Bueno, serían palomitas, está bien, eso también. A ver, está esto. Estaría bien, no estaría mal, ¿no? Nos faltaría la peli, pero bueno. Sí, papá. Pues aquí de peli, yo creo que hoy nada, ¿eh? Papá, sí, yo. Y te oigo ella. ¿Tú quieres maíz? No la quemes mucho, ¿eh, papá? Que a él no le gusta. Y esto, aquí, ya está. Eh, papá, se te ha gustado un poquito, ¿eh? No pasa nada, sí está más rico. No os preocupéis. Crujiente, crujiente, ¿vale? Y los pinchitos. Aquí va, cuidado, Miquel. Ay. ¿Tú quieres pinchito? No. Él quiere maíz, le gusta mucho el maíz, ¿a que sí? Bueno, familia, que aproveche. Igualmente. Bueno, huele bien. Hombre, está buenísimo. Buenísimo. ¿Veis cómo tenía razón? Camping gratis. Ya hemos ahorrado unas pelillas. Hombre, a mí me hubiese gustado ir de camping, la verdad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Papá, ¿estás bien? Sí, creo que he comido bastante hoy, ¿eh? ¿Habéis visto la luna llena? Sí, es una noche de luna llena, ¿eh? Luna llena. ¿No es cuando salían los hombres lobos? Una buena noche para contar una historia de miedo. ¡Bueno! ¡Malva disco! Claro. Papá, tú no querrás, ¿no? Porque como ya está lleno... Podemos hacer un huequecito, venga. ¡Uy! ¡Estos son de los grandes, chicos! ¡Eso es enorme! Siempre he querido hacer esto. ¿Tú también quieres? ¿Sí? Vale. Es que esto lo hemos visto en todas las películas americanas, ¿eh? ¡Ay, qué sorpresa! ¿Qué? No, 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 no mordió nada. Se me ha pegado el diente. Me recuerda al algodón de azúcar. ¿Quieres probarlo? Chame un poco a sardina. ¿Eh? ¿Es que no pegáis a la rejilla? ¡Claro! Hay un trozo sardina. Leo, ya que estás en la tienda, tráete las patatas. ¿Pero qué dices, papá? Si Leo está aquí, míralo. ¿Qué es eso? Está aquí al lado. ¿Cómo? Pero si el Leo está ahí. ¿Y esos ruidos? ¿Quién hay en su tienda? ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¡Corre, corre, corre! ¡Claro, corre, corre! ¡Eso es todo! Sí, hagáis ruido. ¿No? ¿Y Leo? ¿Qué? ¿Falta Leo? ¿Falta Leo? ¿Leo? ¿Dónde está? ¿Leo? 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 ¿Dónde está? ¿Leo? ¿Aquí? ¿Qué haces ahí? Anda, entra. ¿Pero Leo, dónde te había metido? Ya había corrido para el otro lado. Va a ser mejor que nos quedemos todos a dormir en esta tienda. Pues sí, chicos, va a ser lo mejor. Todos para adentro, vamos. Pero, papá, ¿qué haces tú ahí? ¿Te has accedido a dormir ahí? Anda, vamos. Pues yo también. Ay, que tengo sueño. Ay, este hombre. Se duerme hasta en un concierto. De verdad. Pero si este colchón está pinchado, chicos. ¿Será tacaño? Me dijo que había comprado uno nuevo. ¿Qué? Papá, papá, ¿qué he escuchado ruido? ¿Qué he escuchado ruido fuera? ¿Eh? ¿Qué ruido has escuchado? Yo qué sé. Como si hubiese alguien ahí fuera. Bueno, será un zombi, no le hagas caso. ¿Un zombi? Sí, tú no le molestes que él no te molesta. ¿Pero cómo va a haber un zombi? ¿Qué decís? Hay muchos por aquí en esta época y además son las 3 a.m., o sea, es su hora. ¿Y os quedáis tan tranquilos? ¿Me decís que hay un zombi o os quedáis dormidos otra vez? No, un zombi. No pasa nada. Pero sale a ver quién es. Buenas noches, mamá. Ya mañana lo miramos, a ver. ¿Y se duermen? Pues yo no voy a pegaros con toda la noche. Yo así no vuelvo a salir, ¿eh? Mamá, por favor, calla ya, que tengo sueño. Es un zombi de nada, no pasa nada. No preocuparos, ya me quedo yo haciendo guardia.